Dios mío, no me abandones, no escondas en mi rostro, inclina tu arriba mi oración. No me dejes, no me deseches, acabas de liquidarme. Jesús, guárdame, cuídame. Y seguimos adelante con el ministerio de Avanza y Aboración, Jesús, mi vida. Como el padre, se compadece de los hijos, se compadece que lo hagan a alguien de los que le temen. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre, gloria a Dios! ¡Y a su nombre, gloria a Dios! ¡Y a su nombre, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Alave! 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 Cierra tus ojitos. Levanta tus manitos. Levanta tus manos. ¡Llévale, llévale, llévale, llévale... ¡Llévale, llévale, llévale! Y esto dice sí. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo Tú eres mi padre y yo soy tu hijo Cuídame Dios mío, esta morta anda Mírame papito, este gran dolor Tú eres mi padre y yo soy tu hijo Tú eres mi padre y yo soy tu hijo Cuídame Dios mío, esta morta anda Mírame papito, este gran dolor Tú eres mi padre y yo soy tu hijo Tú eres mi padre y yo soy tu hijo Cuídame Dios mío, esta morta anda Mírame papito, este gran dolor Llorando te pido, ayúdame padre Llorando te pido, ayúdame padre Llorando te pido, ayúdame papito, ayúdame papito Llorando te pido, ayúdame papito Llorando te pido, ayúdame papito, ayúdame papito, ayúdame papito Llorando te pido, ayúdame papito, ayúdame papito Llorando te pido, ayúdame papito, ayúdame papito Tú eres mi padre, que yo soy tu hijo Tú eres mi padre, que yo soy tu hijo Cuídame a mí, de esta por tan grande Y dame a mí, de este gran dolor Tú eres mi padre, que yo soy tu hijo Tú eres mi padre, que yo soy tu hijo Cuídame a mí, de esta por tan grande Y dame a mí, de este gran dolor Tú eres mi padre, que yo soy tu hijo Cuídame a mí, de esta por tan grande Y dame a mí, de esta por tan grande Tú eres mi padre, que yo soy tu hijo Y dame a mí, de esta por tan grande El Espíritu Santo es nuestra fortaleza Ahora que no nos estás Yo no te pido, yo no te pido Yo no te pido, yo no te pido Sí, Señor, Padre Sí, Señor, Padre Sí, Señor, Padre Sí, Señor, Padre, sí, compadre de sus hijos Nunca te olvidarás de que han sido hechos del pueblo de la tierra Yo no te pido, yo no te pido, yo no te pido, yo no te pido Sálvame, rígame, Dios mío No te pido, yo no te pido, yo no te pido, yo no te pido Yo no te pido, yo no te pido, yo no te pido, yo no te pido Yo no te pido, yo no te pido, yo no te pido, yo no te pido